Quisiera mirarte a los ojos y decirte fijamente, beba, te quiero Por ti lucho, vivo y muero Mi lucero caído del cielo, extraño Extraño tenerte Besarte, abrazarte En mi cama, comerte otra vez Me llama pa' que le de Ella me llama pa' que le de Me llama pa' que le de Quiere que le meta otra vez Ella me llama pa' que la maltrate La gana le mate Quiere que la singe otra vez Ella me llama pa' que le de Dice que no se olvida de la última vez El loca con la super y la Gucci también Y el día que no me ve no se siente bien Inventamos posiciones pa' sentirnos bien Tienes ganas, tengo ganas, baby yo también Dice que yo le hago falta a su cama también Baby, como yo te trato, va a tratar de que Y a ella le encanta Y a ella le encanta Ella me llama pa' que la maltrate La gana le mate Quiere que la singe otra vez Somos iluminata y estamos en secreto Ella se engranoja cuando se lo meto No se hago en su historia ni nada en concreto Pero yo la pongo en cuatro con la cuatro retro Vi la exposición, la noche la inventé La boca se le moja cuando va a prender Le gusta follar, siempre empatía Pero se duerme con la percocet Se lo hago hasta cuando está dormida No tengo comparación porque siempre que le doy Cumplo toda su fantasía Cumando en el rain, se lo hago to' la noche Pero siempre en el poche, me lo mame en la autobía Me pone grave cada vez que le doy el culo Me pide que le doy y yo le doy más duro Me pone grave cada vez que le doy el culo Me pide que le doy y yo le doy más duro Me llama pa' que le doy Ella me llama pa' que le doy Me llama pa' que le doy Quiere que le mete otra vez Ella me llama pa' que la maltrate La gana le mate Quiere que la singe otra vez La singe otra vez Que la singe otra vez Que la singe otra vez Yeah Yeah Calón calle Yeah Calón nací la Milón boya Yeah ¡Gracias!